... Amigos, bienvenidos al programa Tuipismo Digital a través de www.tuipismo.com Dispónganse a disfrutar de un programa excelente en nombre de World of Facts Electronics Nuestro director José Lías Ibáñez, Andrés Ibáñez y este servidor Julio César Armado Estaremos llevando un programa excelente para este día domingo a escenificarse las carreras en la rinconada Y con dos carreras de corte selectivo como van a ser la Copa Remarca Belnews y la Copa Bambera Mucha producción el 5 y 6 en video, las entrevistas super efectivas a través de www.tuipismo.com En Tuipismo Digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!